Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de droga llamado Rocket Guard Vemos encontrar en español, hola comandante, te estaba esperando Esta es tu nueva base, comandante, me llamo Livia y soy la investigadora en jefe Y él es el director de oficina de construcción, por cierto, me das una mano Venimos por acá, aumentamos terreno, más terreno Vemos esta construcción, podemos mejorarla, genial, construyamos la casa con Eternio Edificios, residencia, construimos, a ver, ¿dónde molesta menos? En esta esquinita Podemos avanzar gratis, construcción completada Puedes construir nuevas estructuras si mejoras tu cuartel general ¿Por qué no lo intentas ahora? Ahí tenemos el cuartel general Vemos la flechita verde que nos indica que podemos mejorarlo, avanzamos gratis Cohete múltiple, vale, a ver si me dejas saltarlo Voy a tu armería y equipalo A ver si me dejan, ahí vemos aquí la armería Yo primero lo mejoraría Nuevos personajes, ahí lo vemos, utilizamos Estoy nerviosa de ti, ahora equipa el objeto de habilidad que quieres usar en combate Seleccionamos, utilizar, ahí lo ponemos Tarda un poco en cargar, como vemos Comandante, el enemigo, Majestas, ha invadido las islas flotantes cercanas Ataquemoslos y veamos a los investigadores y residentes de la isla Vamos a la batalla, mapa mundial Primero mapita Jaja, esos bímonos de neo no sé qué, nosotros, Majestas, tomaremos el control de esta isla Vamos a atacar Una base oculta Es la idea de dirigir la batalla, comandante Las reglas son simples Usa las armas para destruir los edificios enemigos dentro del periodo permitido Puedes obtener tiempo adicional cuando destruyes un edificio enemigo Así que considera este beneficio cuando planeas el asalto Se necesita PB para usar armas Puedes obtener PB con el tiempo o destruyendo edificios enemigos La base enemiga está escondida en la nebulina negra No sabrás qué hay debajo hasta que mides un explorador ¿Por qué no me veas al hombre cohete? Veamos por aquí Veamos ahí la nebulina negra No sé si me dejarán mandar alguno más, de momento no Encontraste un edificio de enemigo Tu hombre cohete se encargará de los unidades aliados Y se atacarán al edificio más cercano Vayamos a otra región Usa un petardus Vemos el petardo este Ahí lo va Un edificio defensivo enemigo Los edificios defensivos dañan a los aliados Las torres vigía están designadas para la defensa terrestre Y por eso no pueden atacar a los drones de batalla Será muy fácil si utilizas un drone Estos edificios defensivos con los drones Ahí mandamos un drone Bien, pues aquí ya está destruido Tenemos 10 puntos Me deja mandar a más ya Misiles Estos son habilidades de daño Mándale para ir Si destruyes todo Ahí va No sé si hay daño aliado o no No sabemos si las habilidades estas nos pegarán también a nosotros Espero que no Tiene pinta de que no Objetos adquiridos Cofrecillos Dos piezas del tirador Podemos mejorarlo Que gran batalla Bar que emprendió la retirada No te emociones demasiado Porque capturar esas islas Vámonos Tienes que mejorar tus armas para la próxima batalla Visitemos la Almería Vamos a la Almería Este se puede mejorar Más salud Más daño Tampoco es que le mejore una gran cantidad Por acá Misiones que vamos completando Reclamamos Ya estamos aquí Vemos como ya nos aparecen todas las opciones No te pierdas No te pierdas los cofres gratis Después de recibir una estrella Retirarte No te hará perder la batalla Cohete explorador Empezamos Tarde mandé eso Me parece Mi maestro Ha rampado con todo Ese lo mandé muy para aquí Igualmente le hizo daño Más drones por acá Más pesimajetes Y esto ya está Listos Qué fácil que fue Saltamos Dos piezas del cohete Próxima O la base Esa ya también A elección de cada uno A ver Vamos a ver Casi mejor Primero vamos a la base A ver qué podemos hacerle Voy a mejorar Todo lo que pueda la base Si nos dejan Ahí tenemos el check-in semanal Pocas de gemas Qué más Check-in diario Cuatro piezas de descuento De cinco minutos En construcciones Imaginaos qué será Descuentos Por acá Misiones completadas Como dije Le cuesta un poquito cargar Debería de cargar esto más rápido Energía Qué más Tú conmigo Alcanzar todo el guardia Alcanzar Procesión de Ethereum Por aquí Correos En Nodal abajo Eventos Debería de haber Un botoncillo aquí Para reclamar Todo ya del tirón Voy a tener que dar De uno en uno Orecios Más Orecios Mileterium Según este Tenemos aquí otro más Dos mileterium Lo raro es que una vez abiertos No se nos vaya Si en el mercado No sé Como si tuviéramos cuatro Podemos mejorar a este Otro más Cuatro Tú conmigo Dame más Dame todos los que quieras Yo te lo dejo Tres petardos Algo más Se ve que no Aunque ahí nos sigue marcando Que sí Opción para borrarlos Yo no me voy por ningún lado Inventario Armas Vale Fuera Por aquí Inventario Mensajes Lo mismo Fuera de aquí Edificios Puesto de constructor Gratis Ahí no coges Qué mal Aquí tampoco Qué gordo eres Pues por aquí Avanzamos Gratis Nos dice Que está sin hacer nada Este vamos a mejorarlo Y avanzamos Gratis Estoy dando encima Lo que no sé Es porque no funciona Gratis Hay que darle aquí A mejorar La torre defensiva Gratis también Te estoy dando ok No me gusta mucho Lo de que tarde tanto En responder Vale Ahí estás bien A mejorar Te a ti Otro más gratis Por aquí Mejoramos Gratis Más edificios Perforación Deuterium Este es bastante grandote Yo quiero ponerlos Donde menos molesten Este lo puedes mover Ahí Eso es Este se puede mejorar Nuevo nivel Cuatro gemillas Por aquí Intentar mejorar Mina En nivel 1 Todo a su tiempo Yo voy a mejorarlo Todo Más mejoras Que tenemos Por acá Logro desbloqueado Nuevo nivel 7 Se está acabando Aquí Deuterium No sé si De la paz Mucho más Edificios 140 Podemos crear una Vale Ahí estás bien No molestas Se encontraron Datos corruptos Inicia el juego Eh Qué mal Yo creo que básicamente Se perdió la conexión Con el servidor Ni más ni menos Recuperando la información De la cuenta Y ahí estamos Entrando otra vez Esto fuera Nuevo Armería Para mejorar Y para mejorar Los que pedía Monedas Vale Mejoralo Hasta ahí podemos De momento Nos hemos quedado Sin monedillas Cambiar Cambiar Este hace bastante daño A ver cuánto Tres de salud Siete de daño Da para uno Tampoco Mucho más Vemos aquí Tenemos otras Trapillas De momento No las vamos A chequear Necesito recursos Edificios Es lo que no tengo Ahora mismo Y aquí no me dan Nada Mina Vale No tenemos oro Inventario Mensajes Quiero ver si Nos dan algo más Eventos Más a reclamar Dame monedas Bueno monedas Si Ethereum Han llevado Los suministros De olivia Más piezas Oh Otros mil Ethereum Bien No las mejoras Y tu que Tres mil monedas De lujo Ya tenemos suficiente Para seguir aquí Con más mejoras Entonces ya podemos ir a tienda Eh Que uno Tienda no Que diga A edificios Vamos a las defensas Y minas Que podemos crear Hasta tres Eh Yo quería crear Las tres ya del tirón Otra mina más Eh Quiero ponerla ahí Reclávanme esto Tres gemas Siguiente Este lugar Necesita más espacio Retiene un Mosaicos Para construir El edificio Debe estar Un saico Ah va a ser Ah va a ser Mucho más Completada Bueno ya pues Ahí tenemos 92 misiones Pendientes de completar Tres gemas Que nos da Alguna vez Que ya la hemos Completado Ya la reclamamos Directamente Podemos ir A base De las misiones O ir a nuestro aire Sería a gusto De cada uno Yo primeramente En decir La batalla Mejorar De las ciudades Todo lo que pudiera De mejorar Tu heredita Mejorar Tu cohete Múltiple A nivel 2 Adelante Mejorar Nuevo nivel 7 1200 monedas Ahí nos hemos quedado Pobres otra vez Vemos el nivel Nivel 3 El que podemos cambiar Son los drones Por uno de estos dos Para atrás Y a reclamar Más espacio Retiro un mosaico No sé por qué Siempre tira Parcelado Al avanzar Almacén de oro Ahí está Gracias Y otra vez Han perdido La conexión Con el servidor Pero bueno Como ya Nos vimos De que va la cosa Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales Chavales